¿Qué sucede, Steven? ¿Recuerdas lo de Perlista? Sí, y... Es hoy, a la noche, y quiero prepararlo todo. Mientras tanto, Rubí, ya tenemos los globos y las serpentinas. La comida se la dio a Lásper. ¡China! Tienes que ir al cumpleaños de Perla. ¿Y qué debo hacer yo? Ve al centro y anda a comprar flores blancas. ¿Baniol o Makura? Darashi, anda para ese sitio. Es barato y bueno. Pero eso queda a unas cuatro cuadras de aquí. Bueno, iré para Shanti. Qué bien, pero ve rápido y recuerda. ¡Blanca! Mientras tanto, Zafiro... No entiendo cómo pudiste haber perdido la caja de música. Lasper, a veces guarda cosas que en otros lugares. Pues ve a buscarlo. ¡Anda! Le preguntaré a Lasper dónde lo tiene. Mientras, Lars... Según la señorita, la tienda está en D3, zona 3. B2 y zona 1. Esa es la tienda que buscas. Nuevo personaje. Nombres. Lars Janney. Apellido, Likora Quiretanda. Familiar de Lasper Quiretanda. Parejas. No tiene. Edad 17. Nacimiento. 4 de febrero del 2000. Mejor amigo o amiga, Rosalina Galaxy. Alérgico. Alcohol. Vive en Gamul, Bastiland. Gino de música favorita, electro y pop. Profesión, cajero. Estudió en Lamire School. Titulado en Administración. Casas 1. Altura. 1 metro con 65. Talla S. Personalidad tranquilo, alegre y serio. Juegos favoritos. Y Ultimate Custom Night Finance at Freddy's y Geometry Dash.